con hordas 3.0 que es un modo de juego increíble, esta revolucionado y la parte de multiplicador de este lanzamiento estamos bien 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 contentos del lanzamiento del juego vamos a tener muchas oportunidades por ustedes arriba tenemos muchas experiencias que bueno sigo escuchando que por ahí siguen dando los balazos en gotcha lo que los invito es el que recorran todo el lugar este evento es como ustedes, es para que pasen un muy buen momento entonces recorran todo el lugar y bueno, ahí luego nos cuentan ok, pero hay más, yo quiero que nos digas un poco más apenas comenzando a ver también la temporada de cosas interesantes bien, bueno, nada más para recordar empezamos la temporada hace prácticamente un mes lanzamos el primer juego exclusivo para Xbox, que fue ReCore y cada semana hemos traído un lanzamiento diferente para Xbox ReCore, después tuvo KiraVisky en el Infinity Edition tuvimos también Forza Horizon 3, que igual es una fuegaza y hoy estamos jugando Gears of War 4 creo que es el juego que muchos de los que estamos aquí son los que más esperaban y tenemos otra sorpresa que no sé si todos ahorita lo platicaban con la rapa si todos estuvieron ahí pendientes a Twitter una persona que no escuchó en el Netflix es Phil Spencer es la primera vez que va a venir a México y vamos a tener un evento para todos ustedes que es el FanFest estén atentos a nuestras redes sociales este evento va a ser en noviembre va a ser un evento donde van a poder obviamente jugar con todos los jugadores que tenemos aquí y además de títulos de venceros pero este de fútbol, fútbol americano ya se imaginan los jugadores entonces los invitamos a que estén muy pendientes de Xbox México en Facebook, en Twitter nos sigan en nuestras redes ahí les vamos a dar más noticias de este evento que va a estar increíble bueno, esperamos que lo estamos haciendo para ustedes en realidad no entonces, ahí los esperaremos cuando viene el FanFest ok, ¿alguna sorpresa? a ver, algo así ya tenemos un poco más también va a haber muchas, muchas sorpresas la verdad es que estamos ahí cocinando varias ideas seguramente les platicaremos más por a través de nuestras redes sociales lo verán y bueno, nada más recordarles ahorita si ustedes compran Gears of War 4 de aquí hasta Diciembre obtendrán Gears of War 1, 2, 3 y Judgment en nuestra compatibilidad con Xbox One pues aprovechen ahorita la verdad es que es algo muy, muy bueno y recuerden otra de las cosas que estamos haciendo es una promoción con las personas de Xbox One pues ahorita la verdad es el mejor momento para que tengan un Xbox One y bueno, qué mejor que ya salió Gears of War 4 para seguir viviendo esta historia increíble muchas gracias Elías y bueno, acompáñame tantito porque ahora tomé otro rub de que invitamos a vida al escenario a Mariana Piñanueva ella es también conocida como Haku así que ya vamos a ver ya más que repite ella ha participado en otras ocasiones en Gears of War así que pues ella se encargó de hacer algo muy interesante una caja especial que pues ahora les vamos a platicar un poco de cómo fue el proceso por acá me van a traer ahora también el arte del trabajo que hizo hay cantidades limitadas de lo que de esta caja que tiene trae cox edición limitada también trae una colección de cox de doce meses y pues por favor Haku cuéntanos un poquito nada más platicarles otra vez gracias Haku por contar con nosotros la verdad es que estamos bien interesados en el arte mexicano entonces digo Haku llevas ya dos años casi tres años trabajando con nosotros con Gears of War dos años entonces bueno si quieren los dejo para que sigan platicando pero muchas gracias muchas gracias eso muchas gracias Elías Digo de tus influencias ¿por qué oscuro, blanco y negro cuentas un poco de esta pieza? en esta pieza principalmente me amuse en el Yubi que es el enemigo nuevo que se presenta en Gears of War 4 pero yo quise bueno para empezar le puse la cara mitad un cráneo mitad pues un carnet porque mucho de mi incentivo es trabajar con esqueletos y quise interpretar como sería el cráneo de un Yubi y todo el escenario de eso sería pues el hábitat donde están entonces me basean muchas texturas mis influencias han sido Igor que es el artista que hace Alien y en la base están estos personajes que son lo que yo les llamo bastardos que son como pues mi sello como artista pero si todo está hecho a lápiz hay también plumón de gasolina lápiz negros ¿cuánto tiempo te tardaste en visualizar y después en crear esto? pues inicialmente hice un poceto que a mí no me había convencido del todo pero como tenía el tiempo muy limitado lo tuve que mandar y luego me fui a Colombia me robaron mi compu y perdí el poceto y perdí todo entonces volví a empezar pero me salió esta idea y la verdad eso me gustó más del resultado y me tardé como un mes en trabajar la mano o sea igual no sé si lo tienen la oportunidad de acercarse y verlo a detalle son muchas costuritas bueno hay mucho detalle muchas cosas que hicieron por ahí y esta es la caja que les decía eh a ver vamos a abrirla vamos a hacer un unboxing de la caja que ustedes venían allá para que la compren a ver hay que decir que no tiene bueno solamente es una pieza de colección exclusiva para México no se publicará en ningún otro lugar este yo me estaría no hay que dar la relación y bueno acá la podemos abrir esta se cierra con imanes a ver cómo se va a caer nada les decía ahí está la suscripción de gold de 12 mesesitos eso miren nada más y estos eh los cocks de edición limitada y cuéntanos un poco de la historia que escribiste sobre la pieza si tiene mi inscripción de lo que es la pieza eh la verdad es que estoy muy muy agradecida con xbox por darme esta oportunidad eh me dieron muchísimo crédito en la caja y eso es algo que pues no se ve muy frecuentemente entonces estoy muy muy agradecida por la oportunidad la verdad es que para mí este sueño hecho realidad no tengo creer que algo así iba a llegar no 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 ella va a andar por acá después sabe mucho de irse por y es experta no 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 pero desde el año pasado ya estuvo bueno desde la edición interior de irse por estuvo participando ya por ahí ya la conoce sí la verdad es que está linda cajita parte eh los cocks la cara hay que nos van a caer verdad y bueno ahhh tiene número de serie son doce mil ejemplos en todo el mundo y cada caja tiene el número que corresponde pues muchísimas gracias por venir a platicar de de toda de todo el proceso este sí me lo quedó pero este ya les les iré diciendo eh pues donde va a estar acá más adelante aquí durante el resto del día por favor con usted su 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 Mariana también, como artista, también tenemos un par de artistas mexicanos que tuvieron una intervención en dos partes básicas, fundamentales de Gerson Board. Eso es el árbol, con los que tenemos, y también el láser, con esta gran arma que hemos utilizado para perversar, perigos y disparar a placer. Así que, pues, le damos ahora un aplauso con la Mariana. A ver, algo que quieren decir. Ah, sí siento. No, no, no. Lo que me están diciendo ahora es que tenemos esta para pegarla. A ver, vamos a decir esta, pero vamos a pegarla. La Mariana es de cómo estaba la mecánica, para que logremos que el trabajo de todos los artistas mexicanos que están cumpliendo, como ya lo ven, de forma igual. Bueno, es tan importante la posibilidad mexicana para Year's of War, que dos artistas mexicanos fueron preguntados también para participar en esta dinámica. Así que, ya lo saben, elijé nuevamente uno de estos dos artes. Después, bueno, obviamente los cinco más votados irán ganando y pues será ese día. Y además, pues por ahí habrá premios para los que hayan participado en la dinámica. Esas son estas, pues como vimos en el video, las armadillas. Se las mandaron realmente en la arca y se encargaron de unificarlas, quitarlas básicamente de la forma que ellos quisieron. Y ahora tenemos realmente aquí a Cracky, que ya te invitaba a que nos acompañe. Ya vamos a ver el videojuego. Creo que el videojuego hemos notado hace un año pasado. ¡Viva México! ¡Eso es! Así es. Y ustedes tienen que ayudarnos a votar una que viva en Year's of War 24 o día así. Pero creo que por favor cuéntanos un poco de este trabajo que se ve bastante complicado, ¿eh? No se ve nada fácil hacer algo por eso, ¿no? Sí, pues primero, hola, ¿cómo están? Pues estuve bastante complicado solamente por toda la textura que tienen este tipo de cosas 3D. Cuando normalmente te estás acostumbrado a pintar en el papel o pintar en el quince of the sand, paredes o cosas así. Fue un reto, pero la verdad, fue como bastante natural un poquito llegar. Según yo, desde que lo vi, el álbum parecía como un cráneo, pero sí una cara. Entonces, ahí fue como muy sencillo hacer uno. También lo quise hacer como si alguien que en realidad lo estuviera usando lo hiciera. O sea, como si fuera el mismo trabajo de un soldado que quiere representar de alguna forma darle miedo. a todos los enemigos, entonces se ponó un cráneo humano como para representar ese tipo. Y respecto al Lancer, ¿cómo fue esa otra parte? La otra parte del Lancer, o sea, en realidad también fue que aquí no se ve mucho, pero en realidad el Lancer está inspirado como en estos aviones de la Segunda Guerra Mundial. que era como darle un poquito a la personalidad como de un tipo, no de un monstruo, de un álbum, que al final es tu compañero y es lo que te llevó a que entre los dos aniquilar a todos los enemigos. Ok, y ahora cuéntanos un poco acerca de mí, acerca de general, ¿qué es lo que te inspira? ¿Por qué crees que fuiste elegido para intervenir en esta tierra? Desde el principio de mi carrera, todo el arte que tiene que ver mucho con cráneos muertos de esta noción, han sido cosas que me han influenciado mucho, que he hecho mucho, cosas tanto de los videojuegos como de la música, como del metal, del punk, me han influido siempre. Entonces, me parece que fue como un tanto natural llegar a la estética de Gears of War, que creo que es uno de los juegos que tiene estéticas más chidas, una de las estéticas como más sangrientas, pero con cráneos y con todas estas cosas, los monstruos tan increíbles. Entonces, creo que fue muy natural llegar para mí y estoy muy contento de que me hayan convocado y también estoy muy feliz de estar representando a México con todos los otros artistas que están. Mike y yo, que somos los únicos mexicanos que estamos ahí, que de repente pueden llegar a jugar con estas cosas. Está increíble, está muy bueno que votaran, ya sea por el Mike o por el mío, por los dos. Y pues nada, por eso. Y, ¿cómo te sientes? No sé, la trascendencia de arte, la parte fundamental de nuestra existencia. Y tú, ¿cómo te imaginas? Al menos te imaginaste que en un video febrero podría evitar tu trabajo. No, para nada, pero es muy emocionante, está increíble. Me parece, cada vez los juegos de video, cada vez más, son piezas de arte en sí, desde las historias que escriben hasta gráficamente, todo lo complejo que hay, desde las portadas a la adentro, o sea, todo, 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 hay arte, hay arte en todo. Entonces, me parece que es una trascendencia increíble y muy de esta época. Bueno, parte. Y bueno, finalmente te gustaría que, pues igual muchos ya vieron tu trabajo aquí, pero quisiera seguir lo que nos importa, también tus redes sociales, ahí para que estén al cuarto de lo que estás haciendo. Sí, mis redes es KrakenKan, K-A-K-R-A-K-E-L-K-H-A-N. Así me encuentran en Instagram, Twitter y en Facebook como KrakenDiagonalE3. Mi página es igual, KrakenKan.com. Pueden encontrar muchas de las cosas que he hecho ahí también. Y, pues nada, voten que esté bien claro que queden a los mexicanos en el juego para que todo el mundo no se van a ver. No, buenísimo. Así es, no te vayas por favor, queremos también que venga ahora Paisa Tebal, el segundo. Aplausos. Hola. Próximo. Considero que este es muy importante Muchas gracias por acompañarnos este día Primero, que nos cuentes un poco de ti, de tus influencias ¿Por qué terminaste ilustrando de esta forma a todo lo que? Igual que, de hecho es algo que nos une bastante, también la música ha sido como siempre un factor muy importante para mi Las películas de terror, el cómic, entonces todo eso se ha mezclado en mi cabeza y es el resultado de lo que hago ahorita Yo trabajo mucho haciendo portadas de discos, postos para bandas, etc. Entonces, pues siempre me ha llamado mucho también la estética oscura Siempre me ha gustado la sangre, la muerte y la destrucción también Ok, ok. Y, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo te tardaste haciendo estas piezas? La verdad es que está muy difícil trabajarlas porque eran muy pesadas, tienen muchísima textura Pero, sorpresivamente, me clavé muchísimo, me encerré en mi cuarto a trabajar y lo terminé en dos días Me lo eché bastante rápido Ok, ¿por qué vemos ahí este carnero? Pues, yo visualicé tanto la armadura como la danza, igual un poco como lo que dice el crack También traté de pensar en lo traumático que es la guerra y todo esto y como el soldado se tiene que hacer uno con su equipo Y, pues, muchas veces lo que hacían los soldados en la guerra era, pues, customizar sus propias armas, pintarles cosas, escribirles su nombre, escribirle alguna frase que los hiciera compenetrárselos con su equipo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo visualicé el lanza como, pues, también como una especie de depredador que te ayuda a abrir este paso ahí entre los locos y todo, ¿no? Entonces, pues, para mí el lanza era como una especie de cocodrilo de un animal salvaje que va demorando todo su paso Y para el armadura, yo pensé en un carnero porque, pues, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces, pues, el carnero empiste y, pues, cuando se defiende pero también ataca, pues, quería dar una imagen como muy agresiva, ¿no? Muy potente Y del otro lado, tanto del lanza como del armadura, entonces, escribí la palabra kill, digo, que es matar en inglés, porque es eso, no es matar, 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 matar Pues, quería que todo eso estuviera más dejado en las dos piezas Es cierto, porque, bueno, obviamente, ellos bautizaron sus obras y la declara que se llama You and Me and the Devil Makes 3 Y como acaba de decir Mike ahora, parece que se llama Kill, Kill, Kill Que, si no sabes algo que hacemos, no sé, muy frecuentemente cuando estamos aquí en el bar Así que, Mike, por favor, también cuéntanos un poco acerca de tus redes sociales donde pueden seguir todos los que estamos aquí ahora Pues, en Twitter estoy como Miguel Sandoval Y en Instagram, que es donde subo casi todo mi trabajo Estoy como Mike-bajo, Sandoval-bajo, ¿no? No hay mucho miedo Igual en Facebook estoy como Mike Sandoval Ilustración, por eso Quieren de ahí enterarse de las cosas que he estado haciendo Estoy seguro de que ya vieron el resto de piezas Y, más allá de que somos mexicanos y tenemos que votar por el talento que tenemos nacional Participando en esta dinámica Sé que, me dijeras, en comparación con el resto de piezas, ¿por qué tendríamos que votar? Pues, de entrada, creo que tendrían que votar por alguno de nosotros Porque somos dos mexicanos en todo el mundo participando por esto Y creo que está bien chido que México tenga como su representación en Gears of War Y, o sea, antes que ganan los cinco mejores Tanto Caracas como yo podemos estar ahí representando al equipo MEXA Y, pues, no sé, está increíble que las marcas estén fijando en los artistas y los gustadores Para poder hacer este tipo de colaboraciones Pues, nada, la verdad es que estábamos platicando, por ejemplo, yo Viendo todas las piezas juntas Las nuestras son como las más darks, ¿no? De todo el orgullo ahí que hay de intervenciones, creo que está chido A ver, 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 a ver Pues, nada, creo que buscábamos mucho con los elementos de guerra, con los elementos de muerte Y, más que querer hacer un elemento deportativo, creo que lo que hicimos fue hacer un elemento de guerra para los ciudadanos que podemos usar Y creo que eso es algo que nos emocionó mucho de lo que hicimos Y si, no nos acuerdo curiosamente, llegamos a cosas parecidas Pero, creo que tenemos experiencias y la verdad que México se ha interesado como el mundo, así que es mucho bien ¡Buenísimo! ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡Buenos amigos! ¡Aplausos! ¡Buenos amigos! ¡Tienen que... ... que es un orden A, un punto con diagonal LA ¡Hay bueno! ¡Haciendo a todas las bases y hacer este proceso! para que disfrutemos de crack en el país muchas gracias por estar aquí les cuidamos los otros un aplauso